Música Estamos aquí en la iglesia y el colegio Don Bosco de Altamira 100 niños de Chacao de nuestras tres escuelas municipales hoy han hecho la primera comunión y yo quiero agradecer a Ana Luisa, mi esposa, por llevar este plan por tercer año consecutivo este programa maravilloso de llevar la fe y la religión a nuestras escuelas públicas a mi la verdad me conmueve ver la emoción, la ilusión con la que vinieron esos niños hoy y también como sus padres se prepararon en esta Venezuela de dificultades para que todas tengan, las niñas tengan su vestido impecable, los niños tengan su traje pero lo más importante no es lo que se pusieron, lo más importante es lo que traen adentro y es para lo que estuvieron trabajando por un año, de la mano de Ana Luisa, de las catequistas, de las maestras y profesores un año preparándose para el día de hoy lo que esperamos es tocarlos, tocarlos adentro, tocarlos en donde vale, que es en el alma, en el corazón y que ellos de hoy en adelante pues sean unos niños mucho más responsables y mucho más conscientes de lo que son sus obligaciones con el prójimo y de lo que es su vida religiosa ya estuvieron en su misa, ya recibieron la comunión, ahora un desayuno con su familia se van a llevar unas fotos muy bonitas de recuerdo y este va a ser un día que los va a marcar para siempre que todos los niños de Chacao puedan tener esta oportunidad por muchos años por venir y que en nuestras escuelas municipales siempre haya un pequeño espacio para la fe cristiana, para Jesucristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!